hola buenas y bienvenidos una vez más aquí a mi canal vamos a seguir con decks nuevos de esta nueva expansión y hoy le toca el turno a es que ligue de que descarga de piratas así que vamos a lío aparte este deck tiene la mejor carta de todo el juego ya veréis cuál es espero que nada más ver la iconografía ya sepáis a cuál me refiero y es que bueno da igual no no entremos aún a ello vamos a ver vamos con embestida porque bueno ya sabéis que tenemos dos cargas hacemos tres de daño pero lo importante es que cada vez que una unidad enemiga queda dañada otorga una armadura a todos los piratas y barcos que tengas en tu mano y esto nos va a ir muy bien vale llevamos calavera de cristal llevamos viaje infinito que es este escenario de es que ligue que progresa cada vez que juegues un pirata y al principio pues genera cerca de perdón que es este señor de aquí creo que haces implica un daño una unidad y la impuye con cada vez que esta unidad recibe daño de otras habilidades se inflige la misma cantidad de daño entonces recibe quiere decir que recibe el doble de daño capítulo 2 purifica no capítulo 1 espérate capítulo 1 es muy bueno porque cada vez que tu rival vaya a jugar una carta la embueye con sueño mortal genera cataclismo ya esto es espectacular y después el capítulo 2 es purifica y cura tracas de pejor y aumenta su poder en 5 y le otorga una carga entonces se pone en 10 si te la han matado no pasa nada lo vuelve a generar de nuevo o sea que perfecto vale que más llevamos llevamos piratas como llamar lobo marino despliegue cuerpo a cuerpo se enfrenta con una unidad enemiga cada vez que juegas una carta de incursión elimina todo esto es muy complicado pero bueno lo pasamos a leer cada vez que juegas una carta de incursión elimina toda la armadura y la de toda su armadura y la de los piratas y barcos adyacentes y luego los potencia y se potencia con la cantidad eliminada esto está muy bien porque si este deck sí que tiene mucha armadura pero la armadura no suma puntos con esta carta con el gel mar lobo marino vais a conseguir transformar esa armadura que tengáis en piratas que no vais a usar o en barcos que no lo vayan a usar convertirlo en puntos en mesa vale así que bastante bien vale llamamos canícula por así llamamos cartán creí de esta carta era espectacular y sigue siendo espectacular otorga dos de armadura a tres piratas o barcos de tu mano y después por de infligión de dañado la una unidad tiene recuperación 2 y cada vez que juegas un pirata o un barco al lado del crash se enfrenta con la unidad enemiga inferior esto te permite bajar piratas y barcos al lado del crash y ir eliminando unidades enemigas vale que eso tiene sinergia con la mejor carta del juego decreto real para ir a buscar la carta que necesitemos caer sol de resistencia es una ubicación nueva despliegue crea y juega una unidad de ancrate de bronce que si no sabéis cuáles son son estas el espadón que está muy bien llegar a 10 la cara en creche está el fondo al principio del turno está muy bien sobre todo en turno en rondas largas perdón sacador armero armero despliegue potencia una unidad aliada con la cantidad de armadura de la unidad con mayor armadura de tu mano ojo que esto puede ser increíble esto puede ser muy muy corto herrero ancrete bueno esto sin más merador ancrete también sin más arengador ojo lo importante aquí el armero ancrete puedes sacarle muchísimo valor y en ronda larga pues ya sabéis sacarán que también muchísimo valor vale que más tenemos a holger cuando esto ya se jugaba antes vale vio también se jugaba antes flota también se jugaba antes para asignar esos barcos terror de los mares abordaje nueva incursión infringe 2 de daño a una unidad enemiga sed de sangre 2 juega un pirata de tu mano y luego saca una carta con lo cual esto está muy bien vale maxi astilleros astilleros despliegue otorga 2 de armadura una unidad aliada si encontrarás un barco obtiene fervor orden otorga una de armadura a una unidad aliada y tiene recuperación o sea que tú puedes poniendo armadura cada turno vale otra cara creen un sitio bueno para poner las armaduras ya que esto va golpeando y se hace uno daño por este armadura pues no se lo hace corsario para poner más cataclismo armero porque ya os he dicho que es muy buena está en este arquetipo otra car ligero de monta bueno no calla que estos son los que hace ping ping vale y estos son los que golpea estuvo y después la mejor carta barco fúnebre que vamos a ver aquí en premium chavales barco fúnebre cada vez que una unidad cada vez que una carta entra en cualquier cementerio inflige uno de año a una de la enemiga aleatoria la mejor carta del juego que la verdad ya no sé si se acordáis la presentó él para mí mejor creador de contenido de buen más joven guapo y sobre todo humilde humilde la humildad de ese chaval es increíble pero bueno yo creo que ya sabéis de quién hablo cuando ha dicho que era joven y guapo ahí lo dejo no quiero dar nombres no quiero que después la fama más bruma y también llamamos gaviotas vale gaviotas con va muy bien con barco fúnebre porque directamente se hace es uno de año a tres sonales y luego generas una gaviotas en tu cementerio por cada objetivo dañado o destruido vale entonces tú metes tres gaviotas a tu baraja si haces esto bien y el barco fúnebre se hace tres puntos de daño hombre jordi que tal un tal asfilo creo que es que no me gusta dar nombres no me gusta dar nombres en solitario pero ahí lo dejo ahí lo dejó vamos a jugar este de que a ver qué tal se nos da ya os digo que la primera vamos a perder con alguna cagada básica porque no hemos jugado nunca pero para eso estoy yo para equivocarme para que vosotros no hagáis qué tal los nuevos de ex pues impolutos limpios saben los acabamos de sacar del sobre los nuevos siempre están guays los viejos ya están sobadetes y tal jordi de momento hemos probado o groides que bueno nos ha ido medianamente bien también es verdad que bueno si me estáis viendo en youtube ya lo publiqué hace días si estamos en tweets pues es una cosa que no acabo de recomendar del todo ya que bueno aunque la versión que he subido tiene control yo diría que mejor la rice vale en vestida contra en desnuda venga vamos para ella aquí el abordaje puede ser interesante esto está bien el corsario me va a quitar vale ya tenemos el escenario me va a quitar la gaviota o el astillero y todo el astillero la flota me gusta la flota me gusta la flota highlighted en la flota porque esto no hace sueño mortal tío o sea lo que molaría que esto hiciera sueño mortal sabes en plan hace dos de año tenemos un set de sangre y por y con suerte esto golpea barco fúnebre la mejor carta de la historia de este juego madre mía barco fúnebre un pirata de tu mano un pirata pirata vale podríamos jugar el astillero podemos jugar el astillero y proteger un poco de trácar en crey y con suerte no con suerte no con suerte no vamos a ver no creo que me vaya a matar nada momento vamos a poner el astillero me acaban de jugar un deck de reynos con demaben buena carta está roto y se más a cartas y sí 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 porque si te comes con demaben el que te baja ahora no me acuerdo cómo se llama que potencia en 5 te baja en 3 es el temporizador sabes lo que te quiero decir no eso está rotísimo tío igual debería matar esto el barco fúnebre es que está demasiado rotísimo demasiado roto demasiado roto a ver también puedo hacer el corsario y a tomar por saco a tomar por saco mucho será que no que no le caiga ahí vamos de armadura esto va a ser para su escenario tío tiene todas las cartas buenas o qué pasa bueno vale pues puedo bajar el jacard y moon jacard y moon esto va a palmar ya vale doble winch vale sí con winch exacto eso me ha hecho luego me ha jugado templo se la ha vuelto a meter y lo ha jugado otra vez que dices esa jugada no la conocía esa jugada no la conocía la del templo no la conocía pero es un poco me menos ese de que estáis hablando claro que tienes que hacer es deshacerte de maven en cuanto a ver de mesa pienso esto puede estar muy muy roto el armero cree juego una unidad en crey pero es que quiero el terror de los mares o sea hay cosas mejores o sea eso está bien vale terror de los mares joder me quedo uno es que si no después es un mojón después es un mojón pero es que al no ser pirata no se está potenciando tampoco es que haya mucha armadura que vamos a full o que vamos a full es que yo creo que el primero que va a hacer el crash and crate gana esto que tiene ahora 6 de armadura a una unidad aliada y luego lo enfrenta con unidad esto no me mola esto no me mola no es molar no molar molar lo que se dice molar no me mola eso no me mola nada venga va a saco quien dijo miedo viaje infinito viaje infinito vale vamos a hacer un cosa que es tú aquí tú aquí ahora hacemos así se ha matado a Paco flota vale eso no pasa nada porque después se purifica don't worry be happy vamos a ver otorga dos de armadura a tres piratas vale si lo pongo a melee porque esto voy a jugar a melee esto lo voy a jugar a melee el tema es que seguro seguro bueno esto igual lo tengo que matar para que esto no lo pueda jugar de momento venga va me da igual al menos por la armadura la armadura por la armadura y ya ah que no tengo bueno pues nada no voy a usar el líder vale pégale pégale guau chaval que me estás contando que me estás contando a ver son 12 se enfrenta con una enemiga cada vez que juega a ver a ver a ver que más tenemos por aquí genera cataclismo y si hacemos armero armero no vale la pena hay que jugar esto ya que dices o sea que son vale 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 esto es despliegue vale otorga 6 de armadura aquí pim pam ya está 6 de armadura me cargo eso esto serían esto y la carga por supuesto a ver null o sea esto como es otorga 6 de armadura una unidad aliada y luego se enfrenta con una unidad enemiga siguiente ya me lo cargo si claro es que es para jugar con máquinas de mame vamos a jugar esto que nos queda a ver podría bajar un armero incluso podría bajar esto y que pase lo que sea tengo que bajar un pirata si no esto no funciona creo que voy a hacer corsario y nos vamos a ir de aquí holger holger ya lo he jugado muy tarde y si no puedo hacer holger no claro el juego es una carta de incursión no voy a poder jugar ninguna de incursión sin problema el que vaya sacando todo el que vaya sacándolo todo vamos a hacer así vamos a hacer así ah o sea que eso cuando se va al cementerio también le vale 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 eso no lo había pensado o sea si yo uso ojo si yo uso decreto real como va al cementerio barco fúnebre se activa esta es la de las de la expansión como aquí pasamos no no he entendido ese símil marcados tu carta está OP por supuesto a ver creo que ya lo he dicho que está rotísima está rotísima madre mía mira si esto sobrevive bueno la podemos quitar la podemos dejar también vale lo digo porque esto juega por 13 puntos una carta de 5 provisiones juega por 13 puntos pero necesito algo en mesa obvia mamá bueno puedo jugar jolga el primer no jolga no tengo que jugar barco fúnebre primero o o o si vas a jugar barco fúnebre the best what the fuck su cruz evita todo el daño infligido la unidad de la izquierda ahí va se acabó el monitor o sea que os tengo que leer por aquí por un chat de la pantalla vale vamos a ver hacemos esto pero claro entonces ya pierdo vamos a hacer esto 11 él tiene 12 13 14 hacemos así porque se queda en 4 tío vamos a hacer así bajo por saco podría jugar esto primero esto arna arnaga anda ya voy a jugar esos dos y después jolga vale aún faltan 12 cartas que sacarán en septiembre exacto espérate que ahora tengo que sacar el chat por aquí porque he perdido la segunda pantalla vale todo esto palmará pero se lo va a quedar aquí el amigo sin problema mientras esto sobreviva bien en septiembre pues eso quedan 12 cartas vale bien mira 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 cárgate esto si no tiene canícula o algo perfect perfect chavales perfect ante ante dex guarros top ala dobradísimo dobradísimo primera victoria es que arnaga tío donde vas ande ve arnaga que te doy así con la palma volteada en la boca hostia hoy me vuelve a pasar como siempre hoy estoy aquí que te cagas con vosotros y me doy cuenta de que es jueves y mañana hay que trabajar y madrugar por supuesto venga va el plan de esta semana para los que me estáis viendo en tweets es hoy vamos a jugar dos decks ya hemos jugado groides vamos a jugar ahora este deck de piratas y mañana mi intención es jugar nirgar reino seguramente y con eso hacer una idea que jugar mi próximo partido de la elderblood que va a ser el sábado a las 11 el sábado a las 11 va a haber partido de la elderblood league dicho esto me quito la gaviota a ver esto ahora mismo no lo quiero eso sí esto va a ser muy bueno la gaviota puede ser interesante pero si no tengo el barco fúnebre the best card of the world y decreto real igual lo quiero para otra cosa ahí está esto me puede dar esto te puede dar la mejor carta del juego barco fúnebre no vas a jugar sindicato y lúvatar creo que no al menos no ha visto nada interesante de momento hace mucho que sindicato está en la F y si no le dan un rework interesante o un nerf interesante a las otras cartas puede ser que se quede en la mierda para toda la vida ya sí, sí al hijo oculto está bien al hijo oculto no lo tienes que destapar nunca porque si se entera tu mujer que tienes un hijo oculto cagada la hemos qué temazo chavales esto es un temazo además me gusta me gusta que me hayáis dedicado esta canción me encanta o sea yo sé que esta canción es por mí you are the best es que o sea qué decir sé que es para mí va dirigida a mí a ver podemos sacar otro barquito yeah sí, sí hombre ojo espejo qué pasa chaval a ver yo sé que la gente me manda mensajes así medio ocultos estaba del musicote o sea que yo soy muy vivo yo lo pillo a la primera yo pillo a la primera dios señores señoras este deck he oído hablar de él 800 millones de celadas are coming millón y medio de celadas qué hacer ante ante semejanta semejante burrada chavales vuelve a jugar un agente un bandido o un soldado no neutral que no se hubiera jugado durante este turno y los convierte en condenados condenados venga ahí potenciame cosas a ver si esto le da por encenderse chaval estoy descargado que ponga cargado dice el ipad está muertísimo por qué ha movido esto y no ha movido el tracker la gran pregunta mueve vale la última unidad enemiga vale 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 ya ha jugado hombre he visto que habéis puesto ya miro que me encanta ahí está el movimiento sexy señor esto va cogiendo forma que jugamos aquí que jugamos estamos poniendo armadura es que esto va a ser mejor después pero bueno aquí que te veo venga supongo que lo volverá a jugar pero si lo juega ya ya puedo jugar el tracker ligero se opongo que tiene escenario es de suponer pero bueno yo lo que necesito es reventarle el hombre de las teladas vernos y él vernos y él era no vernos y él no es ahora no me sale el nombre vernos y él es el otro es el que hace piñu piñu hola ya salieron las cartas nuevas sí señor synergy 200 que tiene usted nombre al limpiador de baños synergy 200 se lo deja como el chorro de lodo sí sí ya salieron por supuesto a ver podríamos hacer así y esto aquí y entonces ya Borens bajar aquí esto hacer así y hacer así y ya las teladas valen 6 points vale ahora moverá el barco acus bric ojo que este señor tiene nombre y nombre de personaje de stargate ya fa crilla durante el resto de la partida cada vez que generes un emboscador élfico lo potencia en un sitio baraja inicial contiene al menos cuatro trampas únicas esta carta empieza en tu mano ojo a lo que dice aquí si tu baraja inicial contiene al menos cuatro trampas y lo que no me mola es que durante el resto de la partida da igual si lo mato ya da igual no va a dar igual matalo no o sea despliegue durante el resto de la partida no es que mientras esté en la mesa no no ya para siempre que lo va a hacer dos veces lo va a hacer dos veces amigo por eso decía mucho 12 que lo matara muy bien amigo lo importante es que tiene cuatro trampas eso es lo importante tengo que decir que las trampas en su mesa normalmente juegan por cero puntos porque tampoco he visto las trampas nuevas atención que se viene la primera trampa la primera trampa es coming chavales tiene dos celadas ahí recordarlo o sea que los bichos los va a sacar de cinco de cinco muy bien pues si señor venga vamos con decreto que vamos a sacar gente armero and crate no no tenemos no tenemos nada con abierta tampoco porque no tenemos barco fúnebre hostia tú vaya mojón astilleros no tenemos que aguantar tenemos que hacerle que tire a las dos celadas y ganar la ronda tenemos que intentar no gastar viaje infinito podemos usar el líder si queréis de aquí que usaríamos bueno a ver ha usado todas las cargas ha usado todas las cargas estamos a quince puntos ya esos son muchos son muchos puntos a lot of points a lot of points vale pues vamos a pasar yo creo que es trampas se vienen trampas seguramente trampas es mi pasión esto si es lo que va a generar vale vamos a dejarlo así creo que el barco fúnebre necesitamos piratas pues elegante con una canícula de mano no parecía tan difícil matar el siete ya 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 pero es que no había pensado en que lo podía jugar dos veces ese es el tema ya se podía matar de mil formas vale vamos a buscar a ver como vienen las cartas bien bueno para el terror de los mares se queda al final y no va a valer la pena hacerlo con decreto real otra otra opción porque esto puede ser que se me estanque meter algo al final como por ejemplo una gaviota o esto esto mismo porque G me va a jugar trampa si esto no lo va a poder colar y ir a por decreto a crash and crate si es que lo necesito y a ver si robo el terror de los mares incluso podría robar las dos ahora vale ha salido bien la jugada me voy a quitar esto porque puede ser que no tenga objetivo me puedo quedar eso me puedo quedar eso me puedo quedar eso madre mía esta canción no lo se que la he puesto pero me esta rayendo un poquiche un poquiche anda tú si han sacado 7 y 8 en la expansión que se puede hacer bueno normal de normal a ver podría jugar esto aunque ya sabemos que se va a comer 5 de daño yo creo que el barco fúnebre tiene exacto el barco fúnebre iba a fúnebrear poca cosa esto para para bajo crash and crate y le pongo armadura a todo y si palma pues que palme vamos a ponerle a este señor a este señor a este señor hoy ahí está ya mira esto es música this is music esto es usted es un poco cansino es usted un poco de cansino qué trampa es esta la que usa si especial se carga la más grande qué buena esa canción del primer álbum no sé si es del primer álbum pero las primeras son muy buenas a tope se viene se viene se viene se viene se viene pero para qué mata eso para qué mata eso vale se va a mover el caballo vale ataclismo vamos a hacer así también y vamos a hacer esto ya quiero cataclismo ahí esto lo podríamos poner no sé dónde vamos a ponerse lo y aquí y creo que voy a golpear para hacer dos turnos de cataclismo bueno vamos a hacer así vale entiendo que tiene el que convierte las trampas y eeeh y vernos y con eso nos limpia todo pasa a ver si se juega adyacente a una al menos en la trampa con el fo de tu baraja puedes jugar las dos cosas si no hostia hostia tú hostia tú a ver la pongo atrás tiene sentido y nada supongo que hemos perdido aquí marditas trampas vale que si que si venga va para ti gg chaval no me gusta el deck de este de trampas o sea el tema es porque hemos perdido lo que os he dicho o lo que dije en otro vídeo vale hay que analizar un poco que es lo que hemos hecho mal no hemos hecho caso al chat nos tenemos que haber pepillado a ese 7 en cuanto lo hemos visto cual es el problema que no conocía yo personalmente ese deck no me parece bueno le veo sentido pero no creo yo que haga revivir el arquetipo de trampas vale esto es ogroides es ogroides ogroides tenemos la mano más bronceada del este de chichinabo demasiados barcos demasiados barcos esto no va a ser tan bueno porque lidiar con sus unidades va a ser complicado eso me gusta más esto por si juega neckers me gusta esto de momento fuera vale ahora me completas una misión anda que tú también pesa pasta neckers vale nos hemos quedado la gaviota para eso de gaviot era para eso vale vamos para allá ahora vemos que tal se comporta este deck contra mira podemos hacer así que tal se comporta este deck contra ogroides vale ya vimos que bueno si te juegan contra no tenemos la mano adecuada también os lo digo o sea hola donde están las doradas aquí pero bueno vamos a intentar guerrero necker guerrero bueno vamos con esto esto es muy importante y ahora después ya vamos con la flota a ver si se hunde aquí es importante aguantar hasta que nos baje un mierdos kill bueno pues vale a ver si somos capaces de mandarle algo al cementerio bueno a ver si yo tiro canícula vale canícula va al cementerio y esto hará uno de daño esto también activa el barco fúnebre interesante todo eso esas sinergias locas abordaje lo podríamos jugar podríamos jugarlo pero claro no no la única carta de incursión que tenemos para quizá es que es vale creo que lo podemos hacer corsario corsario puede ser interesante no sé secreto real no o sea canícula destierra pero la carta canícula tuya va al cementerio y eso hace que se active el barco zorki igual que si no usas decreto real decreto real va al cementerio la carta que tú usas va al cementerio esa es la cuestión ese es el tema es que es que es que es que me voy a tirar esto porque no sé qué tirar ahora mismo igual bajo un tracker y me cargo esto banda de remfrey esta es la versión que estaba jugando ecstasis hace un momento esto me da ¿no? esto me da esto pierde uno puede pasar el lord ahora le puedo matar eso que gran carta el barco fúnebre tío que gran carta el barco fúnebre acordaos que vamos en roja estamos jugando contra agroides gorean ande be ande be podría matarlo para que muera podría matarlo para que muera y aquí podríamos meter otro a ver que podemos bajar gaviota eso es canícula pues sí que funciona tal como comentaba bueno no antes ya que esto es un 7 ya podría bajar un armero y que juegue por 9 puntos eso da igual porque incluso puedo hacer pim pam que va a gastar 2 mira sin problema Renfri ah vale que va a jugar a Renfri dejarlo apartar apartar que va a jugar a Renfri vale otro más de armadura otro más de armadura aquí y podemos jugar un armero ojo ojo al datos de orís 2 y 8 son 10 incluso podríamos hacer así para que suba más vale y ahora sí hacemos armero ¿no ves como cuando ha jugado decreto real ha hecho pim ¿por qué? porque el decreto real ha ido al cementerio no me he fijado en eso no me he fijado en eso no me he fijado en eso de todas formas creo que no vale la pena bajar esta carta juego por 19 puntos esto es bastante malo lo que me estoy dando cuenta ahora que quien ha empezado la ronda o sea he empezado yo jugando yo creo que había ha empezado él ¿quién ha empezado él? ¿cómo puede ser que estemos en igualdad de cartas? pregunta del millón pregunta seria si él ha empezado a jugar ¿en qué momento se ha puesto por delante en cartas? no lo entiendo vale esto juega por 11 12 13 uso el líder ah no calla que esto si uso el líder se ponen 10 y esto serían 10 y esto podría por 12 me pondría en por 12 14 sería empate entonces no me interesa pero esto sí viene así tal cual pirata terror de los mares me lo quedo así dm gracias por bienvenido al club de buenadictos bueno tengo la duda esa de por qué yo me he quedado atrás puedo jugar esto y a malas el yalmar esto ahora mismo me juega por 4 puntos bueno puede ser que 5 incluso ya está la cosa chunga está la cosa chunga muy muy chunga si pasas detrás del oponente yendo por detrás siempre se pierden son en iguales tengo que jugarlo todo pero así no más de armadura esto serían 15 16 17 27 no me da en cambio si hago esto 10 no se me a quien se me ha ido la pinza o sea se me ha ido mucho la pinza o sea he pasado me estoy dando cuenta que he pasado cuando no tenía que pasar eso es lo que me estoy dando cuenta y ya esto es un mojón esto 12 de sangre va a ser bastante complicado a no ser que saque un track around crate pero claro es que me tiene que venir el escenario exacto aquí tengo que sacar un pirata si o si pirata hay el el saqueador el menor mal order en 3 eso hay que hacer así intentar sacar aquí algo interesante un pirata por supuesto guerrero humano que guay no hay pirata y esto avanzas a lo con piratas vale vamos a sangrar a eso y me lo cargo casi ¿no? bajo esto hace 2 de daño tengo que pegar ahí si o si es más puedo hacer 2 de daño aquí le quito la armadura ahora le pongo aquí armadura y me lo cargo vale ahora esto palma lo que baje le bajamos le hacemos en vestida y terror de los mares seguro que gana es indiferente el orden y cualquier chorrada de las que tiene de ogroides nos gana ¿cómo duele eso? ¿cómo duele eso? que me ha ido a la pinza al principio o sea me ha ido a la pinza mucho a ver he conseguido algo de aquí ¿no? de reino del norte no vamos a cambiar esto 20 vampiros tampoco vale venga vamos a probar a ver dejadme ver una cosa tiquitiquitiquiti a ver llevamos con Skelly pone aquí una victoria dos derrotas vamos a ver vamos a ver en qué acaba esto gente hombre sindicato lo que pedíais lo que pedíais pedíais sindicato aquí está sindicato dos gaviotas no las quiero esto puede ser que esté bien con gaviotas me quito maxi de momento ojo del tigre igual no es la versión de Skelly que deberíamos jugar pero de momento hay que seguir probando al final de tu turno si tienes cero monedas obtienes tres monedas vale interesante interesante es que el decreto lo voy a querer para otra cosa bajo esto sin más o bajo el barco voy pegando voy pegando y ahora le pongo armadura después y ya lo protejo a ver casi mirva si hay que leerse las cartas no beneficio ustedes despliegue gasta todas tus monedas y luego se potencia por la cantidad de monedas gastada una vez por turno cuando consigue cero monedas genera explosivos en esta fila explosivos tarifa dos inflige tres de daño a una unidad enemiga y luego se destruye al final de tu turno reduce el coste tarifa en uno si el coste tarifa de acero se destruye en su lugar tela pero esto ¿cuántas provisiones son? 11 vale bueno let's go let's go vamos con esto como habíamos dicho vamos a darle más y esto igual deberíamos matarlo el elfo este asqueroso para que no obtenga para que no esté gastando tres monedas cero ¿no? estamos en primera ronda y nos da un poco igual ya ha empezado yo sé lo que ha pasado en la partida es que era pasado y yo todo feliz he pasado también como mal en la primera partida tampoco vela vale eso me permite bueno ya no ya no ya no me lo permite con estas dos cartas en mesa es value infinito ¿no? por lo que veo value infinito chavales pues vamos a pasar más pronto que tarde debiste matarlo sí sí estamos en lo de siempre primera vez que juego no conozco las cartas las cartas de nueva expansión no conozco los combos pero me está bien ya está bien está bien yo aquí paso la vela coste 4 me parece excesivo aquí vamos a pasar 5 la vela me parece que poco uso más de basada sí sí está dos cartas una pasada necesito algo más este deck algo que le permita ganar como que sí o sea aquí te sobran un montón de provisiones hombre la canícula en mano hubiese molado esto no hay mucha armadura por lo cual fuera no hay mucha armadura no hay mucha armadura Bart sabes que puedes una unidad con una categoría de banda que no tienes una moneda creo que voy a coger esto y vamos a sacar armadura todo mal todo mal todo mal todo mojón el alqueronte vicio 10 vicio activa esa habilidad después de gastar la cantidad específica de monedas y luego reiniciar su contador vale y ahora si tira algo igual me veo ya tirando viaje infinito ábrete sésamo ábrete sésamo esto hay que tirarlo si no a ver vale la pena enfrentar estamos a 5 tendría que hacer si hago así para no quedarme atrás debería haber hecho aquí quizá pero no no quiero gastar el pin este vale vamos a por maxi he guardado la habilidad esta vamos a por maxi vale viene terror de los mares lo que no viene es ya que consideras que debe mejorar del sindicato para que esté a la par de otras facciones es que el problema de sindicato es que son cartas muy lentas o sea tú bajas una carta y no hace nada a no ser que tengan monedas tengas un expender tengas un generador de monedas son decks bastante lentos bajo mi punto de vista conseguir 12 de sangre este hombre que seguro que se potencia todo y más complicado lo veo creo que voy a jugar crash and crate crash and crate vamos a jugar atrás y atrás aquí aquí y aquí por supuesto ¿cuál es tu facción favorita? a ver siempre fue el reino del norte pero el arquetipo de motores y todo eso no funciona entonces diría que Nilfgaard ahora mismo o desde hace bastante pasa que no lo digo porque porque hace pero Nilfgaard está bien vale ¿qué bajamos? ¿Hetrakar? me hubiese gustado obtuviera obtuviera más armadura pero bueno creo que está bien me pego nueve monedas a que me lo quita que os pongáis a que me lo quita ¿no? fugir fugir puede ir pegando vale 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 ojo que sigue tiene que gastar seis monedas para lidiar con todo vamos a ver ahí está ahí está ahí está ahí está a ver si bajo esto lo mato pero 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 y si potencio esto me lo cargo por si tiene monedas y si esto sobrevive es dios poner la oreja que manera de el tío generar monedas y no poner puntos a ver amigos sanguinarios venga vamos vamos para allá eso eso tú tú sángrate más sí que sí le pego con el palomo le pego con holger no el palomo pasa que el palomo tengo que pegar a tres unidades vamos a pegar con esto pasa que ni vamos a pegar a ver podría coger y cambiar estos por gaviotas que es lo que voy a hacer uno dos y vamos ah no salen gaviotas o sea he generado las gaviotas pero no salen bueno pasa nada ya saldrán total si van a morir no pasa res el deck de trampas de escoya de él es bueno yo no lo creo que sea bueno no creo que lo vaya a probar tampoco esto que hace destruye la unidad enemiga inferior un 1 uff que miedo esto me enfrentaría me lo cargaría vicio 6 si gasta 6 monedas se activa destruyeron uno uff que miedo venga más uno tiene un expender seguro pillos pillos y bajo esto aquí que pasa si gino a ver a ver vamos a hacer así que eso sea un 8 lo que pasa que no lo mato ¿no? no lo mato esto me peto el 3 418 418 418 y se ha gastado el combo bueno se la ha gastado en la primera ronda gente en la primera ronda se la ha dejado todo GG gente vamos a dejarlo por aquí con este deck de Skeddyke ¿cómo ha ido? así que os lo dejo a vuestro juicio usarlo al final os digo dos derrotas dos victorias creo que el deck está bien que se puede mejorar seguro pero por ahí va el camino gente de YouTube nos vemos en próximos vídeos espero que os estén gustando los decks nuevos y nada próximo lo que más os gusta Nifgar y probaremos Reino Norte si lo habéis subido es que funcionó si no es que no pues ahora chao Nifar